Hola chicas, yo soy Carla y el día de hoy me acompaña mi sobrina Maya Y está aquí para ayudarme a hacer un video de cómo pueden arreglar a sus pequeñitas para su graduación El maquillaje sirve para cualquier color del vestido y el peinado para cabello largo o corto Vamos a comenzar con el peinado Vamos a necesitar una de estas donitas o de estos chonguitos, ligas e invisibles Vamos a necesitar una de estas donitas o de estos chonguitos, ligas e invisibles Lo primero que vamos a hacer es peinar muy bien el cabello Tomar una parte del cabello del centro de la cabeza y hacer una coleta Tienen que dejar cabello en todo alrededor, peinarla bien, meter el chonguito Si no tienen uno pueden hacer uno muy fácil con unas calcetas Y vamos a agarrar un mechón de la parte de abajo, lo vamos a dividir en dos Y tomamos uno de la parte de arriba Con esto vamos a hacer una trenza normal de tres cabos Y cada que crucemos el mechón de abajo hacia arriba vamos a tomar un poquito de cabello de abajo Lo mismo cuando crucemos el cabello de arriba hacia abajo vamos a tomar un mechoncito Y así vamos a ir haciendo la trenza en todo alrededor del chonguito Voy a tratar de dejarles el video completo para que vean bien cómo se hace Perdonen por mi cabeza pero no me di cuenta que me estaba atravesando en la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando lleguen al inicio de la trenza lo que van a hacer es terminar de trenzar el resto Si su pequeña tiene el pelo corto simplemente van a meter por aquí el pelito y lo van a esconder muy bien Pero si tiene el pelo largo como mi sobrina pueden hacer como yo y hacer como una doble trenza en la parte de atrás Y vamos a meter el cabello así dentro del chongo Lo vamos a esconder bastante bien y lo vamos a fijar con unos invisibles Luego le pueden poner en un lado del moñito algún adornito que sea del color de su vestido Para el maquillaje lo primero que vamos a hacer es utilizar una prebase para sombras Sobre todo porque las niñas se tocan la cara sin preocuparse si están maquilladas o no Y para que sus sombras les duren mucho más Lo vamos a sellar con una sombra clarita Y ahora vamos a escoger una sombra del color de su vestido En el caso de mi sobrina es dorado Y lo vamos a poner por todo el párpado móvil Aprovechando que mi sombra ya tiene brillitos lo voy a utilizar para iluminar un poco el lagrimal Y con una brocha de difuminar y un café medio Voy a marcar la cuenca Y voy a difuminar el corte de la sombra que puse anteriormente Con una brocha de difuminar más chiquita y un café más intenso Voy a marcar como una V al final del ojo Y voy a intensificar más el maquillaje El color café combina muy bien con muchos colores Verde, naranja, rosa, morado Así que no se preocupen lo pueden utilizar Vamos a tomar con el dedo una sombra del mismo color del vestido Un poquito más intensa Y la vamos a colocar a toquecitos sobre el párpado para intensificar el color Vamos a ir tomando poco a poco hasta lograr la intensidad que nosotros queramos Con la brocha para difuminar sin producto Vamos a limpiar muy bien el corte Con una sombra aperladita Vamos a iluminar el lagrimal No importa si le manchan un poquito debajo de los ojos Con una brocha en ángulo y una sombra negra Vamos a hacerle un delineado muy delgadito pegadito a las pestañas Yo considero que con sombra se les ve mejor a las niñas Porque queda bastante difuminadito Y no queda tan intenso como si utilizáramos un delineador líquido o en gel Con una toallita húmeda vamos a limpiarle muy bien Los brillitos que hayan podido caer debajo de los ojos Si utilizaste sombra mate pues obviamente este paso lo omites Y con una brocha así chiquita y el café más intenso Vamos a marcar la línea de las pestañas de abajo Y lo vamos a difuminar bien Le ponemos un poquito de rímel en las pestañas de arriba Y si crees que tu pequeña lo necesita Puedes utilizar un lápiz para cejas Y marcar la ceja levemente nada más Para hacerle un poquito más de forma Sin exagerar Y con el cepillito le quitas el exceso Las niñas no necesitan base Pero lo que si puedes hacer es ponerle un poquito de corrector Para iluminar el área debajo de los ojos O para corregir un poquito si es que tiene ojeras Así como mi sobrina Lo difuminamos muy bien con nuestros dedos bien limpios Y lo sellamos con poquito polvo Y lo que nos quede en la brocha lo pasamos por el resto de la cara Sin exagerar Le ponemos un poquito de rubor Yo voy a utilizar este con brillitos Y encima le voy a poner este bronceador Que es súper súper luminoso De labial voy a utilizar este Bastante naturalito Y que también tiene brillitos Y así es como queda el maquillaje Ustedes solo tienen que reemplazar el color dorado Por el color que corresponde al vestido de su pequeña Y como les digo el café va a combinar con muchos colores Así que lo pueden utilizar con toda confianza A mi mi sobrinita se me despeinó bastante rápido Porque estaba sudando mucho Tiene el cabello muy lacio Y yo no le puse fijador Así que tomen esa precaución Si sus pequeñitas tienen el cabello como mi sobrina A muchas mamás no les gusta maquillar a sus niñas Y está bien porque están pequeñitas Pero la verdad es que a la mayoría de ellas les encanta Y este es solo para un día Para un ratito Para que las niñas estén No sé Se sientan como princesas Espero que les haya gustado Yo también espero que les haya gustado Espero que les sirva mucho Recuerden que pueden compartir el video Pueden darle like Y todas esas cosas Por aquí abajo les dejo todos los links A las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau